Yo no hablo, el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón Yo te quiero, si tú no quieres, te lo prometo, respeto tu decisión Pero a mí yo no, con mucho que yo quiera Y estar justo a ti, es lo que más quisiera Si no se puede lo entiendo, comprendo, pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Porque las oposiciones quieres hacerme duro Para sufrir un poquito más seguro Si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Mira, como te digo ahorita, yo no paro en el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Mira Si todo está tu poder, si todo está en tu cuerpo Dime que no me dejo mal Si todo está tu poder, si todo está en tu cuerpo Dime que no me dejo mal Dime que no me dejo mal Dime que no me dejo mal Si tu no quieres, si tu no quieres, si todo está en tu cuerpo Dime que no me dejo mal Dime que no me dejo mal Si tú no quieres que te toque, si tú no quieres que te toque, si tú no quieres que te toque, que tú tú no eres. Tú no eres. Tú no eres. ¡A lo júdame! ¡A lo júdame! ¡Ahí no tengo que sobrar! ¡Tú estamos! La tuya DJ Haciendo de todo de la suya Tranquilo, baby No me fumes bulla A mi manera, a mi medida A mi gusto Oye, no traten de imitarnos Que soy de puta